Ahora estamos aquí, nos tenemos la una en la otra, hemos sobrevivido, eso no lo sabemos. Ahora estamos aquí, quizás en otro estado, uno que no es ni vivas ni muertas. Vivimos lo mismo miles de veces en centenares de lugares distintos, este mi madre, mi amiga, mi hermana, mi hija, siempre viviendo lo mismo. Hablas como si nosotras hubiéramos tomado alguna decisión. ¿Recuerdas un momento de decisión? No. Bueno, por lo tanto fuimos empujadas a la existencia. Bien. No lo sabemos, como tampoco sabemos si el recuerdo que tenemos responde a un tiempo lineal. Puede que esta vez sea diferente. ¿Por qué tendría que ser diferente? Porque nos la llevamos. Ellas vienen con nosotros. Busca en la luz. Muchedad. Oh, yo me he. No 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 me he. No, no, no.